Tómate una foto para que parezca que trabajo. Zapata vestido con chaleco policial, de entre paréntesis posibles sobornos, se enorgullece al demostrar que se demoraron cuatro días en retomar el control de la penitenciaría del litoral. Por desgracia, el control de esa penitenciaría ha dejado como saldo gente que ya está en estado de putrefacción. ¡Guau! ¡Qué terrible! ¡Miremos! Todo el país, de manera internacional también, estamos siendo testigos del difícil momento que vive el Ecuador. Hoy lamentamos el fallecimiento de Agustín Intriago, un amigo, además de ser un amigo entrañable, pues un gran ser humano, un muy buen alcalde que siempre veló por sacar adelante y transformar las vidas de los mantenses. Pero hoy lastimosamente han cegado su vida y pues eso es razón de muchísima preocupación para todos los ecuatorianos y particularmente para nosotros como alcaldes y alcaldesas del país. Decir que creo que esta es la muestra de que definitivamente hemos tocado fondo, esta es la muestra de que el país anda mal desde hace algún tiempo atrás. Nosotros, no es que hoy estamos levantando la voz, no es que hoy, a consecuencia de lo que lastimosamente hemos sido testigos ha ocurrido con el alcalde de Manta, estamos buscando soluciones, todo el tiempo hemos estado buscando soluciones y alternativas. Nosotros asumimos esta responsabilidad, este delicado cargo. El día 11 de mayo, el 15 de mayo, lastimosamente ya pudimos ser testigos de un atentado que sufrió el alcalde Luchonillo de Durán. Ese mismo día emitimos un comunicado y pudimos ser testigos también de que el presidente de la república pidió al ministro Juan Zapata que se brinde seguridad a todos los alcaldes y alcaldesas del país a los 221. Sin embargo, luego de eso buscamos tener un espacio de diálogo, logramos reunirnos el 25 de mayo con el capitán ministro Juan Zapata donde se trazó una hoja de ruta donde se levantó información y se pudo extender para que ellos puedan generar un registro de los alcaldes que requerían seguridad. Más allá de eso no pudimos llegar a pesar de insistencias. Luego se emitió un comunicado, una carta al comandante Salinas. Y allí vemos cómo llega Medicina Legal a recoger los ciudadanos que están en estado de putrefacción. Que por esas cosas terminaron con su vida. Terrible lo que vive el país ecuatoriano. Llegan de Medicina Legal, como ustedes pueden ver, el carro entra y hay refuerzos militares y todo aquello. Oigan, cada vez peor lo que pasa en el país. Tenemos más de 2.700 hombres interviniendo en este momento, de grupos tácticos, con investigación, con inteligencia. Hasta el momento se han tomado ya tres pavisiones, el 3, el 8 y el 9. Ha sido un trabajo muy profesional de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional porque no hemos tenido resistencia por la forma como se ingresó, inclusive con detonaciones controladas. Así que la ciudadanía que esté tranquila, que esas detonaciones lo está haciendo Fuerzas Armadas y Policía justamente para los ingresos. Porque estaban muy reforzadas las puertas. En este momento ya una vez que se tomen los pabellones, estén ya sometidos los delincuentes, los PPLs. Empezaremos a ingresar con las unidades de criminalística para actualizar y verificar efectivamente cuántos fallecidos tenemos ahí. Entendemos de los reportes que tenemos y lo que se puede apreciar. Existe ya mal olor, eso es obviamente de los eventos de ayer. Pero ya criminalística determinará exactamente el número porque ya una vez, esto es por paz, una vez que esté tomado pues entraremos con los equipos ya de criminalística. ¿En los cuerpos hablas de algo mismo? No podemos desde el rato dar el número de cuerpos, pero hemos visto ya a través de las imágenes y de lo que sí hay fallecidos, fallecidos especialmente en el pabellón 8. Correcto, ministro. ¿Terminó la intervención por parte de usted o continúa? No, nosotros no vamos a salir aquí hasta cuando se complete todo y se genere lo que la esmaya planificada. ¿Cuántos se han informado superaba? 2.700. Gracias, ministro. Pero más aún y dentro de este contexto es muy raro. Zapata nunca hizo nada. Patricio Maldonado, presidente de la AME, señala que se tuvo una reunión con Ságeco Zapata para levantar un registro sobre alcaldes que necesitaban seguridad, pero nunca más se avanzó en dicho tema. Y hoy hay 17 alcaldes amenazados. Miremos, lo de Zapata ya es un caso. Veremos qué pasa, pero en el Ecuador estamos en la indefensión. Un video que se ha hecho viral sobre la maldición de un gobernador, la maldición de un gobernador. Malditos, malditos, dice el gobernador de Manapier, Hernán Barreiro, al referirse a quienes retiraron la base de Malta, que pertenecía a los Estados Unidos. El culpa al correísmo de la inseguridad que vive la provincia. Pero vamos a verlo. La ciudadanía y en especial los medios de comunicación, y esto lo digo de forma frontal y personal, no tienen que mirar no solamente a quien le explota la dinamita en la mano. Hay que recordar quién encendió la mecha. ¿Quién encendió la mecha décadas atrás? Tal vez cubiertos con un falso discurso, en una falsa soberanía. Soberanía, la soberanía. ¿Qué soberanía ni la madre que los parió? Malditos, malditos, dejaron a Manaví y al Ecuador sin la ayuda que recibíamos para el control de drogas, para el control de mafias, para el control de sicarios. Dejaron a la provincia, dejaron al país, cubriéndose pues de esta manera. Y así, quedando bien. Recuerden ustedes, peso en prensa, ustedes deben saberlo. ¿Quiénes financiaban las campañas pues de estos políticos, de ese partido político? ¿Quiénes financiaron? Hay videos de los financiistas. El propio hermano del presidente de ese tiempo dijo haber sido contactado por estos personajes del país del norte. Recuerden ustedes cuál es el compromiso. Recuerden ustedes los apodos que tenían los asambleístas. El comandante tal, el comandante más allá, la comandante esta, el doble cédula. Por eso yo insisto que no solamente hay que mirar a quién le explota la dinamita en la mano, sino quién enciende la mecha. Y esta mecha fue encendida décadas atrás. Gobernador, y esto a lo mejor es una pregunta incómoda, no para usted, sino para quienes están siendo aludidos, digamos con nombres y apellidos. Usted está responsabilizando de la inseguridad de Manaví al gobierno de Rafael Correa por las medidas que tomó durante su época como presidente de la República. Una de ellas, por ejemplo, retirar la base de Malta. Es responsabilidad de la base de Malta, es responsabilidad de Rafael Correa, la inseguridad que ahora vive Manaví. Bueno, usted lo acaba de decir en el mejor español. Yo creo que hubo muchas omisiones, hubo un discurso allí demasiado aferrado, una falsa soberanía. No, señor Barreiro, por ningún motivo. La base de Malta tenía dentro de sus filas gente que pasaba a violar mujeres, a faltarle el respeto a la gente. Andaban con las botas hasta aquí creyéndose la mamá de Tarzán. No, señor Barreiro, no diga esas cosas. No diga malditos, recuerde que eso se revierte en la palabra de Dios. Maldecir a alguien puede revertirse en lo posterior. ¿Sabe qué? Estoy viendo que la muerte de Agustín Intriago ha servido para politiqueros utilizarla para decir que hay que instalar la base de Manta. O es que ese fue el objetivo de la muerte del alcalde de Manta. No es que esta es la dictadura perfecta. Mátalo para hacer lo que queremos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no se investiga profundamente con una comisión internacional qué es lo que ocurrió? Porque aquí hay mucha tela que cortar. Ya vinieron con el discurso de que, oh, malditos, malditos, se llevaron la base. Después de la muerte de Agustín Intriago, irrespetuosos. Debían de respetar por lo menos la memoria de un hombre que valió mucho más que ustedes. Porque ustedes no han hecho nada, ni por Manaví, ni por el país. Culpar al correísmo, ¿de qué? Si el correísmo no está en el Ecuador. Rafael está en Bélgica. Qué sinvergüenzas. De verdad, la sinvergüenzada de esta gente. Llamarle malditos, malditos. Cuidado, es bíblico. Una maldición puede revertirse. Y ya lo dijimos en nuestros comentarios del noticiario de lunes. La muerte de Intriago la toman para meter la base en Manda. Y no se sabe si la muerte de Intriago la provocaron por una dictadura perfecta. Gracias por ver el video.